Hola Cari, bienvenida, acá estamos, buenas noches, un placer recibirte en nuestra ciudad, en nuestro festival, primera vez, así que, ¿cómo lo has vivido? Vimos ahí, que estaba cantando, hermoso, así que, ¿cómo lo viviste vos? Pues, bien, la verdad que me pasa, este año cumplo 20 años en la música, y me pasa pocas veces que son las primeras veces en algún show, y más hablando de un show tan importante, que nos representa a nivel internacional, hermosamente, y que entiendo bien las raíces de este festival también, entonces, si bien tengo respeto por muchos shows, este era especial y distinto, estábamos muy nerviosos los músicos y yo, porque no sabíamos por qué nos íbamos a encontrar, pero nos encontramos con un público que nos recibió con mucho amor, desde el primer tema hasta el último, hicimos temas de hace 20 años, y los que salió ahora en el verano también, y los han cantado todos, así que me voy muy feliz. Bueno, bienvenida nuevamente y gracias por venir a nuestra campa de prensa. De aquel costado te voy a ir haciendo una de las preguntas, recuerden, por favor, que sean preguntas profesionales. Vamos. Hola, un gusto, me encanta. 88.9, 3.5 de Villa María y 93.7 de La Pampa. Cari, año nuevo, vida nueva. ¿Cómo planteas este nuevo año, no? Sí, la verdad que es un año muy especial para mí, ya vuelvo a repetir, 20 años en la música, este año exactamente, así que tenemos un montón de proyectos, dos discos por salir, uno de temas inéditos y otro de éxitos con colaboraciones, que muchas no se las esperan, porque algunas son de nuevas generaciones, y también un show muy grande por hacer, y también me encontré por sorpresa con una gira internacional muy grande, vamos a estar haciendo muchos shows por Europa, y es mi primera vez después de 20 años, y también vamos a estar haciendo mucha gira en Estados Unidos, y un show muy grande en Uruguay, aparte de acá en Argentina. Así que no puedo pedir más, gracias. Y muchas gracias. Gracias, muy hermosa, gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. Cari, ¿cómo estás? Muy bien. Nancy Cabal, la FM La Posta y Canal 2 de Bonde País. Bueno, bienvenida a la región, la verdad que es un placer verte. Hemos no solamente disfrutado de tu show, sino también de cómo vibró la gente con vos. Acabas de decir que llevas casi 20 años con la música, no ha sido fácil tu carrera. Muchos prejuicios, mucho licuneo, ¿qué consejo? Digo, también habla de tu humildad, de tu tranquilidad, para seguir adelante y poder sortear todos esos obstáculos. ¿Qué consejo le das a las chicas que vienen detrás tuyos, precisamente en este género, ¿no? El cuarteto, la cumbia, como para que no se tiren abajo ante el primer inconveniente. Gracias. No, por favor, un placer, demasiada pregunta. Yo pienso que, bueno, vos nombrás la humildad, yo pienso que también tengo que nombrar algo que no muchos conocen, que soy muy brava, tengo un carácter terrible. Y la verdad que así como me ven, yo soy así realmente, pero en muchas ocasiones, si bien hoy el camino para la mujer está como abriéndose a que sea un poco más fácil, en su momento, hace 20 años atrás no era así, y yo me metí en un ambiente donde era pura y exclusivamente masculino, no solo los cantantes y los músicos, que yo incluyo ahora músicos mujeres, sino también quienes nos representaban y nos producían. Entonces, la voz mía no era escuchada. Y yo si bien tenía 18 años y estaba sola, sin nadie que me acompañe, tuve que formarme de un carácter y aprender a decir que no y de plantarme con mucha gente que me ha tratado muy mal. Pero que bueno, que creo que con los años aprendieron a tratar a las mujeres, así que conocerme le sirvió un poco. Y a mí también pienso que perdurar en el tiempo tuvo mucho que ver con mi carácter, que lo tenía y lo sigo teniendo. Así que pienso que para aprenderse a este ambiente hay que estar bien plantado, hay que tener las cosas claras y defender mucho tus ideales. Y es lo que yo hice. Así que, nada, si bien hay muchas cosas que no me gustan de mí, hay muchas otras que me tienen muy orgullosa. Primero que todo, como soy como mamá, y después como soy como profesional. Así que bueno, creo que eso tuvo mucho que ver para que este año esté cumpliendo 20 años en la voz. Gracias, muy abogado. Un placer. Agradeciéndonos el tiempo de Karine, también que ya en un ratito tiene que descansar. Después de tremendo tiempo. Voy a ver a Abel Pinto. O sea, Abel, por supuesto. Penúltima pregunta. Ok. Ahí, ahí. Ayúdenla. Ahí estamos. Hola, Mosa. Hola, Kari Macarena, del medio de comunicación Más allá de lo que ves, de la ciudad de Leones, acá cerca. Kari, contame cómo ves la música, especialmente este género de la cumbia, en la actualidad. Y antes dijiste que vas a festejar tus 20 años ya con un show grande. ¿Se puede saber en dónde va a ser, cuándo? Bien. ¿Cómo veo la cumbia? Pienso que el año fuerte de la cumbia fue en los 90. Yo todavía tenía poquitos años y no pertenecía al ambiente. Pero entiendo que fue su momento más fuerte. Tal vez cuando fui yo fue la de Cromañón y ya empezó a costar un poco más. Y hoy no sé si la veo muy fuerte, pero sí entiendo que en Argentina es un género musical que nos representa. Le guste a quien le guste. Y a nivel internacional mucha gente entiende que acá la cumbia es muy fuerte. Sí, no veo que estén saliendo muchas bandas nuevas. Pienso que hace falta apoyo que están rompiéndola muchos chicos y chicas más que nada de otros géneros. Pero no estaría pasando con la cumbia. Entonces pienso que hay que hacer un laburito ahí. Tal vez yo y algunos compañeros unirnos como para poder apoyar a nuevos artistas que nos representen en la cumbia. Sí que sé que está muy fuerte el cuarteto y más que nada, hablando acá en Córdoba, es una plaza que a mí me costó mucho entrar. Entonces lo valoro mucho más. Pero siento que hace falta nuevos artistas de la cumbia. Mujeres, hombres y los que quieran. Y con respecto a decirte dónde va a ser el show grande, todavía no sé. Tengo gente que me va a ofrecer este mes algunos lugares como para hacer. Pero hay dos lugares que se están nombrando muy fuertes, que no lo voy a decir porque hay gente que me decía lo mejor y otra que no. Así que trato de no contar mucho de las cosas. Suerte, muy amable. Gracias a vos. Ahora sí, hacemos última pregunta. ¿Se me pide dejar de compartir? ¿Se me pide? Ok. ¿Cómo estás, Cali? Buenas noches. Claudia Lúñez, Cadena Ser Argentina. Profesionalmente recorriste muchos caminos, ¿no? Estuviste con jurado, cantante. Algo de actuación también. ¿Qué es lo que no volverías a hacer? ¿Y qué es lo que te gustaría volver a hacer en todos esos caminos que agarras? Ay, tengo en claro qué no volvería a hacer, pero no lo voy a decir por respeto. No, por respeto a quienes me dieron la ura en su momento. Hay programas en los que no la pasé bien, no porque sean malos programas, sino que no son para mí. Bueno, no, no lo voy a decir. ¡Tira, por favor! No, porque entiendo que le ha... Sí, pero es que no tengo nada en contra. Si tuviese algo en contra, se lo digo y no me importa nada. Pero es que le da mucho trabajo a mucha gente y no es un lugar para mí. Sí me gusta verlo, sí lo respeto, pero hay lugares en los que no volvería. Sí, ese que estaba pensando. Que hay que tratar mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí me gusta de jurado, sí me gusta de actuación, trabajar con... Eso que bailás. ¿Eh? Eso que bailás. Medio mala, ¿sabes? Pero... Eso sí. Sí, no, no la pasé bien, pero no porque sea un feo programa, sino que no es para mí. ¿Viste? Cada uno tiene su lugar, respeto mucho, no es para mí. No lo haría de nuevo. Sí me gusta como jurado, sí me gusta mucho con Flavia Mendoza esto de la actuación. Yo vamos a jugar, eso lo volvería a hacer. Y participé en una película que nadie sabe, que creo que sale este año. Así que vamos a ver ahí qué tan mala soy. Muchísimas gracias. No, placer. Gracias. Ah, hay alguna más. Que está divertido. Si puede, alguna más. Una, una. Dos, dos, dos. Dos, dos. Una porque tenemos... Dos, por favor. Bueno, si vos nos pedís, Kari... No, no vamos. Bueno, dos más y tenemos una cosita para después ahí. Así que las últimas dos, por favor, chicos. Hola, Kari. ¿Cómo andás? Fina Leiva de Villamaría ya. Bueno, primero decirte que si un día te quedás sin inspiración, contá conmigo porque yo soy muy despechada. Así que llamame, contratame. El número de ella, quiero. Y bueno, y por otro lado, preguntarte, hablaste recién de las colaboraciones. ¿Con qué grupo musical del cuartero te gustaría realizar alguna colaboración? Mirá, no te voy a mentir que tenemos hace... Creo que el 2020 hablando con la conga y no nos ponemos de acuerdo con la canción, pero este año ya me dijeron que sí, le dije, no lo espero más, chicos. Ya está. Y también tengo un par más, pero que por respeto leí Prioridad a la conga, que fueron los primeros que me dijeron. Sí, tengo amistad con Euge Quevedo y con ella queremos hacer cosas. De hecho, ya hemos grabado cosas anteriormente, pero versión cumbia. Y hay dos bandas de cuarteto que admiro mucho, que también me propusieron hacer y también lo voy a hacer, pero no lo voy a decir todavía. Pero la conga te digo que es lo primero. Muchas gracias, Karina. Ahora sí, última pregunta. Karina, Mariano Peñalosa, Vivi Mar del Plata, Música, Noticias, Radio Metrópolis. Te pregunto, contabas recién que a nivel femenino la cumbia costó entrar. Ahora, hoy en día está pasando en el cuarteto donde las mujeres han aparecido, donde hace poquito más de seis años no veíamos todo esto. No sé de día, sí. Pero, ¿qué opinás de esta actualidad de las mujeres en el cuarteto? Y si grabaría con algunas de ellas. Sí, recién nombré a Euge Quevedo, pero yo la conozco desde antes, cuando hacía cumbia Santa Fecina. De hecho, la he invitado a mi show y hemos grabado canciones. Y ahora ya hablamos para hacer cosas. Me encanta que le esté yendo bien. También me pasa que hay mucha gente muy talentosa que le ha costado mucho más. Y yo hoy me pongo muy feliz por gente tan talentosa como ella, por ejemplo, de ver que encuentra su lugar, que le va bien, que es aceptada, que empieza a crecer y a ser visto o vista. Y es el caso de ella, la tomo como ejemplo. Y ojalá que, bueno, así como pasó en la cumbia, que se abrió el camino para las mujeres, también pasa en el cuarteto. Sé que está sucediendo, así que tienen todo mi apoyo. Muchas gracias. Muy bien. La última. Yo, yo, yo. Yo, yo. Y yo te juro, no me meto más en tu trabajo. No, no, no hay ningún problema. Cari, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Te conozco de la temporada de Villa Carlos Paz. Ah, bien. ¿Cuándo volvés al teatro? Tengo propuestas para hacer algo en otro país con teatro y acá para hacer muchos musicales. Así que tengo un año jodido de laburo, voy a ver si lo hago, pero algo de musical hago seguramente este año. Flavio está en Córdoba. Sí, lo amo. ¿Te venís a Córdoba? Pues, sí, tengo cositas para hacer en Córdoba. Apá te cuento bien. Gracias, Cari. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cari. Gracias.